Hola que tal, los saludos les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es Y aprovecho que continúo en Cala Salada, que continúo en Ibiza para comentarles lo siguiente La primera cosa que yo vi cuando llegué a Ibiza, cuando llegamos particularmente a la casa que alquilamos para el Summer Camp Lo primero que yo vi fue a Mark, al dueño de la casa, la persona que nos alquiló la casa ¿Qué lo vi yo haciendo? Lo vi limpiando la piscina, lo vi recogiendo el mugre de la piscina Lo vi poniendo en condiciones la piscina Cuando alquilas casas, entra una persona, inmediatamente después de que sale lo anterior Y después de que sale esa persona, después de que sale esa familia, llegan otras personas, etc. Entonces, en el intermedio, el propietario o las personas que él contrata tienen que limpiar esa casa Eso fue lo que yo vi cuando llegué a la casa, yo llegué muy temprano, el domingo anterior Y lo primero que yo vi fue a Mark limpiando la casa Limpiando, no la casa, sino limpiando la piscina Pero después de que limpió la piscina, se puso a fregar los alrededores de la piscina A fregar todo lo que, a limpiar, a barrer y a fregar todo lo que es el patio, etc. ¿Por qué me parece importante comentar esto? Porque Mark, el dueño de la casa, la persona que nos alquiló la casa Él tiene más cosas, él es una persona que, podríamos decir, que tiene su vida solucionada Sin embargo, lo primero que yo vi era que él estaba metido Haciendo las cosas básicas de su negocio, metido en el fango, ensuciándose ¿Y por qué es importante comentar esto? Porque muchas personas creen que para emprender necesitan dinero Muchas personas creen que para emprender y para tener éxito no se tendrán que ensuciar Muchas personas creen que para emprender, para tener éxito y para lograr sus metas Todo esto será algo fashion, algo light, algo que simplemente las cosas que ellos no quieran hacer Contratarán a otras personas para que las hagan Y esto no es así Cuando nosotros tenemos un negocio, cuando nosotros emprendemos Cuando nosotros estamos a intentar llevar un proyecto a cabo, llevarlo a buen puerto En muchas ocasiones nos tocará meternos en el fango En muchas ocasiones nos tocará hacer cosas que no queremos hacer En muchas ocasiones tendremos que hacer cosas que fastidian O que no son las más agradables o las más sexys Pero que las tendremos que hacer para aprender cómo funciona el negocio Antes de contratar a alguien que las haga Por ejemplo, generalmente cuando comenzamos un negocio No debemos excedernos en los gastos No debemos excedernos contratando gente No debemos excedernos en la estructura de costos Cuando comenzamos un negocio Nosotros debemos ser quienes contestemos el teléfono Nosotros debemos ser quienes hagamos la limpieza Nosotros debemos ser quienes contestemos los correos electrónicos Nosotros debemos ser quienes sirvamos el café Nosotros debemos ser los mensajeros ¿Por qué? Porque cuando comenzamos el negocio Nadie nos garantiza que vamos a tener éxito Y la única forma de tener tiempo para saber Si ese negocio será exitoso o no Será haciendo que la estructura de costos sea muy delgada Y por supuesto, esto incluye No excedernos contratando gente Contratando servicios O contratando personal de apoyo Pero adicionalmente más importante que esto Cuando hacemos las cosas básicas Cuando nos ensuciamos Cuando nos metemos al fango En ese preciso instante Verdaderamente estamos demostrando de qué estamos hechos En ese preciso instante Estamos demostrando hasta dónde va Nuestro ímpetu por llevar a cabo Eso que hemos acabado de comenzar En ese preciso instante Es cuando nos demostramos a nosotros mismos Si estamos a muerte con ese proyecto Lo primero que vi cuando llegué a Ibiza Y lo primero que vi cuando llegué a la casa Fue al dueño de la casa Limpiando la casa A pesar de que tenía otra persona que le ayuda Pero él estaba limpiando la casa Y es una persona que Como dije al principio Tiene resuelta su vida Muchas personas se quedan pobres Porque no están dispuestas a meterse en el lodo Muchas personas se quedan pobres Porque no están dispuestas a hacer cosas Que son desagradables Pero necesarias Muchas personas se quedan pobres Porque no están comprometidas A muerte con sus proyectos Comprometidas a muerte con su educación Y precisamente es ese compromiso Lo que definirá si tendremos éxito O no tendremos éxito Muy bien, me despido Esto era todo lo que quería comentar Recuerda dejar todos tus comentarios Todas tus preguntas En la parte inferior de este video Y en cuanto me sea posible Intentaré responderlas Muchas gracias por su paciencia Y por su atención Hasta la próxima Los dejo con estas fantásticas vistas Hasta pronto Gracias por ver el video